hola qué tal amigos aquí les comparto un vídeo más de la gastronomía oaxaqueña hoy estamos en la inauguración de las empanadas carmelita las empanadas de amarillo es parte de la gastronomía de san antonino castillo velasco y son verdaderamente una delicia para el paladar espero que compartan el vídeo y apóñenlo con un like para llegar a un público más amplio y así promover y difundir nuestra gastronomía oaxaqueña y de esta forma reactivamos el comercio local aquí estamos en la inauguración de las empanadas carmelita y estamos con doña carmelita el nuevo la nueva cocinita que estamos abriendo y estamos invitando a todos nuestros visitantes que gustan visitarnos y venir a probar aquí nuestras empanadas pues ahora sí que ellos son los mejores calificadores para venir a ver a ver si en verdad están sabrosas o no esto es el amarillo ajá contiene el cilantro esta hierbita muchos me preguntan que es la hierbita es el cilantro para que le de ese toquecito ese sabor al amarillo sabroso le vamos a poner la carnita carne de puerco carne de puerco eso es lo auténtico de acá también en tiempos de digamos de cuaresma que creo que también de queso no de queso con flor de calabaza flor de calabaza con su quesito para que no le pongamos la carne va a ir la flor de calabaza y el queso para que no lleve carne la carne de puerco Aquí en San Antonino hemos visto que por ejemplo las empanadas también se acostumbran cuando va uno a pedir a la muchacha en las bodas. Ah, claro. Ya en la cena sirven el chocolate y también las... Es una tradición de San Antonino, en una mayordomía, cuando va a salir la calenda, el día de la calenda, ese día de la calenda vamos a repartir unas empanadas, primerito un chocolatito, primerito, primerito un mezcalito que no puede faltar, tres ricos mezcalitos y viene el chocolate. Damos las gracias y otra vez tres mezcalitos para que venga la cena de las empanadas. Acabando la cena, la autoridad municipal pide permiso y los mayordomos los invitan a pasar a darnos un gran jarabe por ahí para bajar las empanadas y el chocolatito. Ya empieza el jarabe y ya las muchachas ya están listas con su calenda para que va a salir el recorrido en el pueblo de San Antonino. Aquí pues gracias a Dios hay mucha tradición. Desgraciadamente ahorita lo que estamos viviendo con la pandemia pues todo se paralizó, ya no hay estas fiestas, pero esperamos en Diosito lindo que van a volver para poder disfrutar de todo eso. Siempre, siempre se acostumbraba años atrás dar una nieve de canela en la noche de la calenda, eso es lo que se daba, una nievecita de canela. A veces ahora sí que está haciendo frío pero nos lo teníamos que tomar porque es la tradición, la nieve de canela. Y el día de la despedida también será en la casa del muchacho, cuando ya llega la boda, van a traer a la muchacha y regresando a la casa del novio van a meter de cena igual un chocolatito. Después del chocolatito vienen las empanadas, igual esa es la cena para que van a cenar los padrinos, según va al. Esas son las costumbres y tradiciones de San Antonino y la gastronomía que identifica este pueblo. Sí, sí, así es, al amanecer el domingo del día de la boda vamos a comer unas ricas enchiladas, unas ricas enchiladas con su pollito frito en el orégano o una costilla de puerco fritito, eso también. Y en la tarde el mole de guajolote, eso es lo que se va a meter en la tarde, pero en la mañana son las enchiladas, esa es la costumbre que tiene acá en San Antonino. Así es, doña Carmelita, y cuántas generaciones que ya han pasado, digamos, de que le heredaron este oficio. Sí, sí, algo muy importante, mire, y gracias por hacerme esta pregunta. Pues generaciones, primero fue la bisabuela Bernarda, que en paz descanse, de ahí de la bisabuela la abuelita, la abuelita Nanda, que se llamó Reinalda, y de la abuelita mi mamacita Teófila, que en paz descanse. Y de allí voy yo, y ahorita mis hijas, entonces ya son la tercera generación. Tenemos unas memelitas de quesillo, queso, o unas empanadas de flor de calabaza con quesillo. Algo que no, que sea un poco más ligerito que las empanadas de amarillo, para los que no gustan las empanadas de amarillo. Pero pues las de amarillo son las auténticas de San Antonino. Y pues ahora sí, orgullosamente, yo también les digo que soy toninera, soy de San Antonino. Tengo muchas raíces de acá. Y los invitamos para que los vengan a visitar, con toda la familia. Ahora sí, ya tenemos un espacio amplio. Y a lo mejor antes, les regresaron un poco molestos, porque les decíamos, es que ya no se puede, no tengo lugar, no tengo empanadas. Pero por eso ese cambio, ¿sí? Se aceptan todas las horas, así que también como humanos, pues tenemos errores. Y sí, pues una mil disculpas, por si algún día no los pudimos atender como se debía. Pero ahorita pues tratamos de darles un mejor servicio. Y bueno, nos pueden encontrar viniendo de Oaxaca. Entran en la descripción donde dice bienvenidos a San Antonino Castillo Velasco. Puede comunicarse también al celular 951-505-3427. O en la página de Facebook, la encuentran también como Empanadas Carmelita. También está en Instagram para los que quieran buscar. Muchas gracias. Pues muy bien amigos, dentro de la inauguración del restaurante Empanadas Carmelita, también podemos ver una exposición de nuestras hermanas de San Antonino, nuestras hermanas artesanas que se dedican al bordado. La prenda que tengo aquí es una blusa, es una blusa con el deshilado de muñecas. El deshilado, esta blusa se elabora en tres meses. ¿Por qué? Porque es hecho a mano, todo es a mano. Lo único, lo que lo une es la máquina. Pero todo, todo, el tejido, el deshilado, el bordado, todo es a mano. Se corta, ahora sí, a la medida del cliente, a la forma que el cliente lo pide. Tiene todo para disfrutar una blusa de San Antonino Castillo Velasco. Este rebozo es un rebozo con deshilado fino. Bueno, tiene bordado, tiene un amarrado que es muy laborioso. Este lo hace Roberta Sánchez García. Esto es su trabajo. Le gusta, ¿por qué? Porque tiene emoción. Tiene un corazón tierno. ¿Por qué? Porque disfruta su trabajo. Ese le da el sustento. Ese le da vida. Que ella cuando se sienta a hacerlo, ella pide a Dios primero. Que le dé a sabiduría y que le dé a esa vista que no se le pierde. Ella no usa lentes. Ella está muy firme. Y ella también es, como yo digo, se siente joven. Teniendo 93 años. Esto es lo que nosotros trabajamos. Aquí está una camisa. Es la prenda para caballeros. Este también lleva las flores multicolor. Con un destilado nacional, como el cuello Mau, que es muy bonito. La gente se siente muy elegante. ¿Por qué? Porque las prendas están hechas a mano. Todo lo que hacemos está hecho con mucho amor y paciencia. Para sacar los colores, combinar los colores y hacerlo para que le guste a la gente, para que le guste al cliente.